La guita da vuelta, viste el impuesto, el impuesto, el impuesto. Vamos a ver, estábamos recién hablando sobre el tema Fátima Flores. Vamos a ver la nota con Fátima Flores, que aparentemente la habría encerrado a la escuela para que el público no se mezcle con ella. Mira. Hola, Fátima, buenas tardes. ¿Cómo andás, Fátima? Feliz, feliz del día de hoy. ¿Qué vuelta nos diste? No, ninguna vuelta. Ay, muy feliz. Nada, ya estamos de cumpleaños, así que eso es la más... ¿Qué regalo le hiciste, Fátima? Ay, no puedo decirla, nada. Permiso. Gracias. ¿Para un cuento, por favor? Gracias. Te preguntaba cómo te veías como primera dama, Fátima. ¿Estás preparada para el rol? Fátima, ¿estás llegando sobre la hora? No, bueno, es mi cábala, siempre vengo a votar a esta hora, es mi cábala. ¿Y siempre votás a la misma persona? Para el voto es secreto, además estamos en veda. ¿Te preparas para el rol de primera dama? Ustedes saben, chicos. Te pregunto simplemente si tú lo pensaste. Permiso, por favor. Bueno, dentro del caos entra Fátima Flores, finalmente a votar en un día bastante, bastante caótico, tardó en venir, casi, casi que no llega, casi cierran las puertas del colegio, pero Fátima finalmente llegó y ahí está hablando con todos los periodistas. Bueno, ahí estaba rodeada por Iñaki, que es el que le hace las redes a Miley. Ah, era. O ese rubiecito que estaba mucho... ¿Covencito? Sí, Iñaki. Iñaki. Y estaba también Angelito, que es el asistente de Taqui Natalí, que también es el asistente de Fátima. Ay, Taquita. Un parque de asistente. Culpa, culpito. Igual le dicen si la cámara, la cámara siempre vota es ahora, pero siempre cerraron la escuela a Fátima Flores. No, eso no va. Y no vaya más a la última hora. No recuerdo antecedentes así. ¿Ustedes se acuerdan de alguien a la que hayan cerrado? Nunca nadie jamás. Nunca le escuché eso. La verdad, por eso habría que aclarar bien si es que cerraron, si es que porque adentro había el cupo de gente que tal vez por un tema de seguridad. Démosle el beneficio de la duda que no fue Fátima la que organizó eso. Claro, entiendo que no fue ni pedido por ella ni mucho menos por el partido de Miley, no, no. Que fue la persona de seguridad que estaba ahí. De hecho, hemos entendido... Y como la libertad avanza. No quiero tirar ninguna bomba. No, sí, tirala. No, no, no. Tirala, Nancy.